¿A dónde vais? ¿En lo que queréis? No hay más energía Más potente que el amor Todos somos hermanos Es un momento de transformación Te reina a ti miel Eres estar Pues muévete Saludarte, chino Preocúpate con la espalda Trabaja para los demás Busca la felicidad en cosas pequeñas Es fruta de la vida Es fruta de la vida Que somos un recuerdo Es fruta de la vida Lo que nos llevamos de verdad Es lo que hemos amado Esa bomba de amor La quiero para todos vosotros Ama puede Es fruta de la vida Es fruta de la vida Es fruta de la vida ¿Mundo? ¿Es ahí? Bueno, pues aquí estoy yo para despertar ¿A dónde vais? Es lo que queréis Es辞go Esa bomba de amor Y esa bomba de amor O傾 Esforz 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!